Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Estamos transmitiendo para Facebook, YouTube, en Sorprendente Fíjense, también en mi canal Hugo Godoy. Les agradezco mucho las preguntas de solidaridad también, su preocupación sobre cómo me encontraba yo durante estas horas. Gracias. Por favor, como les decía, buena noche, gracias por esta transmisión, si es que tenemos, por estar presentes en esta transmisión, si es que se sigue yendo la señal, pues, cambiaré de canal, cambiaré de transmisión de internet en medio de la transmisión, así que les pido por favor no se vayan hasta que podamos terminar el análisis y el informe que les tengo planificado y transmitirles en esta noche, que son las, van a ser ya las 21 horas de Ecuador, 20 horas en México y en la costa esta de Estados Unidos, dos horas después también en Chile y en la Argentina. Así que les agradezco a todos los que estén viendo esta transmisión, tanto de Ecuador como del resto del continente, migrantes, nuestro continente es una tierra que expulsa, nuestros dirigentes se expulsan a nuestros hermanos y seria por persecución o también por falta de oportunidades, ¿no? Y en el caso de lo que vimos ayer con lo de Jorge Glass y de también los ideólogos o los compañeros de lo que fue su partido político que ya no existe, pues obviamente es una persecución de ideología. Ahora, el titular de esta transmisión de hoy es Mónica Palencia, la mexicana que manda en Ecuador y que atacó la Embajada de México. Espero que se me escuche bien. Estas son las ironías de la vida, ¿no? Porque al fin y al cabo ustedes dicen, pero fue Daniel Novoa, que tampoco es ecuatoriano, es de la Florida, nacido ya, del presidente del Ecuador actual, el que mandó a atacar. Este, yo creo que vamos a tener que cambiarnos de proveedor de internet. Oh, denme solo un momento, un segundo. Estas cosas de la vida y del trabajo que hacemos y de los temas que tratamos, denme un momento. Ok. Si no, nos pasamos al celular, como lo hice el otro día, desde otra área de trabajo. Bueno, la ironía de la vida, como les decía, es que quien manda en el país, en el Ecuador, y yo estoy en el Ecuador y también conozco de cerca lo que pasa en el gobierno de Novoa, es que quien manda en lo público y en lo político en el país es esta señora Palencia, ¿no? Tal vez ustedes no sepan quién es ella, tal vez ustedes no tengan ninguna referencia de qué estoy hablando, de qué personaje estoy hablando. En Ecuador ni siquiera tampoco la tienen clara, porque los medios de comunicación locales hablan del presidente de México, hablan de Jorge Glass. Ustedes saben que yo no veo la superficie del mar. Mi capacidad es ver la profundidad del océano y lo que hay en medio y lo que pasó por allí. Entonces, no somos coyunturales, no somos de momento, somos más bien de un análisis multidinámico, multifactorial. Vamos a algunos datos, ¿les parece? Primero vamos con lo que siempre me critican, vamos a ver videos, vamos a ver decretos oficiales, etcétera, etcétera. Pero vamos primero con el Wikipedia para saber quién es Mónica Palencia, en dónde nació Mónica Palencia, la superministra, la mujer fuerte, la de las balas en el Ecuador, la que gobierna, es la multiministra en el país. Hay un Wikipedia sobre ella para que vean su relevancia. Bueno, Mónica Rosa, Irene Palencia Núñez, nació en Durán. Durango, Durango, México, es una abogada penalista, profesora de universidad internacionalista y funcionaria mexicana nacionalizada ecuatoriana. Es la actual ministra de gobierno y encargada del Ministerio del Interior. Aquí dice del interior del Ecuador, del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es el que controla y gobierna la policía. Sí, esa policía que fue la que saltó a la puerta de los muros de la Embajada de México ayer. O sea, ella mandó a hacer aquel. Ella lo analizó, lo revisó con los oficiales que están a su cargo de la policía. O tal vez los extorsionó, no se sabe, ¿no? Porque ella es la que manda. Según sé, sabe ir dónde va a gritar. Ya vamos a ver un video en donde grita, insulta, es totalmente irascible. Y sus asesores, muchachos jóvenes, venidos de no sé dónde, no saben absolutamente nada y también andan en el contubernio, ¿no? O sea, hay mucha prepotencia de esta señora y de todo su séquito de personal. En el gobierno de Daniel Loba, biografía, Rosa Irene, nació en la ciudad mexicana de Durango. Miren, Durango, aquí lo ponen. ¿Se está viendo lo que estoy leyendo yo? Sí, sí, sí está viendo. Les agradezco mucho a los muchos o pocos que vean esta transmisión. No hemos podido hacer una transmisión en la de ayer, no pudimos coordinar con el profe de R.I. No he dormido mucho, les comento, estoy bastante cansado. Acabo de venir de la Embajada de México, ex Embajada de México en los exteriores, la propiedad de la pertenencia del gobierno mexicano, pero está vacío, hay policías y militares. Luego de esta transmisión voy a publicar los videos de lo que vi justamente el día de hoy en los exteriores de la Embajada, que está cerca de aquí de mi domicilio, ¿no? Y también compañía de otras personas que también están preocupados de otros grupos consulares. Durango, oficialmente llamada Victoria de Durango, es una ciudad mexicana, capital del estado de Durango y cabecera del municipio de Durango. Se localiza en el norte de México, cuenta con una población, según datos del Censo de Población y Vivienda de la Hidroa de 2020, con una población de 616.068 habitantes, de los cuales uno de esos duranguenses es esta señora, Valencia. Seguramente también tenemos una ubicación en el mapa de México, ¿no? Durango se podría decir que está casi en el norte de México, ¿no? ¿Se está viendo lo que estoy viendo yo? Sí, sí, sí. Entonces, Victoria de Durango, ¿no? Está casi del centro un poquito más hacia el norte de Durango, ¿no? No tiene salida al mar y esta es la ciudad, ¿no? Y bueno, no nos vamos a quedar mucho ahí. Solamente como resultado geográfico, ¿no? Siempre me gusta que ustedes entiendan de dónde surgen las cosas en la naturaleza de la realidad de las cosas, ¿no? Esto es en Durango, Hidalgo y etcétera. Biografía. Ella nació en el 86 tras realizar estudios en la Universidad Juárez del estado de Durango. Obtuvo la licenciatura de Derecho recibiendo también la medalla Benito Juárez. A los 21 años decidió emigrar a Ecuador. O sea, fue una muy buena estudiante porque recibió una medalla por parte de su universidad, supongo yo, por excelencia académica. A los 21 decidió emigrar a Ecuador, donde continuó su preparación académica. Estudió Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. O sea, ella tiene sus relaciones más en Guayaquil, en donde también, obviamente, Novoa es. Bueno, los padres, la familia de Novoa proviene de Guayaquil. En estos días voy a hablar en algunas transmisiones sobre quiénes son estos Novoa. Donde obtuvo el diploma al mérito universitario, el título de abogada y licenciada en Ciencias Sociales, así como el premio doctor Héctor Romero Menéndez de la universidad, de la misma universidad. O sea, como académica, la señora es destacada. Luego obtuvo la maestría en Criminología y Ciencias Penales en la Universidad de Salamanca, en España. Cursó estudios en la Pontificia Universidad Javeriana, donde consiguió la maestría en Relaciones Internacionales y el diploma al mérito académico javeriano. Si ustedes me están preguntando y dicen internacionalmente, es que los de Ecuador no tomaron la decisión porque son ineptos en Relaciones Internacionales y en Diplomacia, señoras y señores, la persona que tomó la decisión de invadir o de atacar o de violar el espacio diplomático de México en Quito es una persona que estudió Derecho, que es abogada y estudió Criminología y Ciencias Penales en España y también cursó estudios en la Universidad Javeriana de una maestría en Relaciones Internacionales, con un diploma al orden, al mérito académico javeriano en el 2008. Esta señora es una muy buena estudiante o fue muy buena estudiante, ¿ok? Así que, por favor, los que están viendo esta transmisión, si ustedes pueden compartir, darle me gusta en Facebook, en YouTube, sobre todo en Facebook, en Facebook nos tienen, pero recontra bloqueados. Otro vez hice una transmisión el otro día solo para Facebook, para que Facebook ya diga, bueno, este señor que transmite más en YouTube también nos está dando tiempo a nosotros, pero ni así. Bueno, decíamos, esto tal vez va a ceder a largo plazo. Entonces, la señora Valencia obviamente tiene conocimientos de las declaraciones de Viena y todas las demás, ¿no? Carta de las Naciones Unidas. En el 2009 recibió la especialización en Derecho Penal Económico y Criminalidad Organizada y en organizaciones internacionales por el campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Si ustedes creen que la señora compró los títulos, pues pueden sospechar aquello. Ella parecería, en los títulos, ser la persona adecuada e indicada para manejar la policía del Ecuador, la crisis de seguridad que vive el país, porque el país es el más peligroso de América hasta el día de hoy y uno de los más peligrosos del mundo sin tomar en cuenta conflictos militares, o sea, bélicos, guerra. El Ecuador no está en guerra, aunque Novoa diga lo contrario. Sí lo está dominando y controlando esta señora Valencia para que Novoa diga cosas, ¿no? Eso sí es cierto. Obtuvo el doctorado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de La Habana. O sea, si dicen ustedes, es que la señora es una ultraliberal de ultraderecha y todo, y odia al socialismo, pues vean que aquí estudió en la Universidad de La Habana en Cuba y sacó también una... o sea, se educó también en Cuba. Algo del comunismo de saber allá. Se casó el 9 de mayo del 85 con el señor arquitecto Román, bueno, esos son temas personales. Bueno, tuvo como pareja el médico Francisco Huerta Montalvo, quien... Bueno, Francisco Huerta es un tipo importante de la ciudad de Guayaquil, bueno, no me voy a meter en las cosas personales de ellos, pero Francisco Huerta es, uy, un ultraliberal, un fachoso, pero de los fascistas más pesados, de los gobiernos más corruptos. Probablemente le enseñó maestría y doctorado a Lenny Moreno, Guillermo Lazo, etc., ¿no? Bueno, pues, la señora es un mar de contradicciones, por lo visto, ¿no? Vamos a adelantarnos mucho de su vida personal y viene a ministra de Estado y vamos a ver los documentos oficiales que la certifican, como eso. Aquí está Daniel Loboa en la fotito. Si lo pueden ver, se ve aquí Daniel Loboa, alias Novita, con la ministra, con la señora Valencia, ¿no? Bueno, el 14 de noviembre del 2023, cuando obviamente Novoa empieza su mandato, fue nombrada por el presidente electo Daniel Loboa como ministra de Gobierno del Ecuador. El 23 de noviembre del mismo año, con el inicio del gobierno, se le otorgó la nacionalidad ecuatoriana en 23 de... Vivió muchos años en Ecuador, pero seguía siendo mexicana. Pero qué casualidades, ¿no? El 14 de noviembre la manda más, la que va a gobernar Ecuador, ¿no? Para que Novoa pueda ir a hacer sus viajes, sus fiestas, su vida, la que siempre ha llevado, ¿no? ¿Cómo es que les dicen a los ricachones que les gustan mucho las mujeres y las fiestas? Leiboy, algo así, ¿no? Como ministra de Gobierno del Ecuador, el 23 de noviembre del mismo año, con el inicio del gobierno, se le otorgó la nacionalidad ecuatoriana, o sea, en pocos días, del 14 al 23, ¿cuántos días de diferencia hay? Tal vez unos nueve, diez días. Por sus aportes significativos antes de posesionarse en el cargo, también fue nombrada ministra del interior del Ecuador en calidad de encargada. O sea, dicen que quieren hacer algo por la seguridad del país, pero no llaman a un ministro firme, fijo. La señora está más dedicada a los temas de amedrentar a políticos locales, manejar la comunicación en medios de comunicación. Es una señora que sabe bastante de comunicación, aunque parecería que con sus gritos, sus ofensas y con sus maltratos a los empleados del Ministerio del Interior y de otros, la señora tal vez tiene buena comunicación, pero bueno, habrá que ver. Tal vez es la edad, ¿no? Entre sus primeras acciones fueron designar a un viceministro de gobierno y dos en el interior, ¿no? Dos viceministros, ambos son de Guayaquil. No dan pie con bola, dicen, en el fútbol, ¿no? No pegan una. El 1 de diciembre siguiente, Palencia anunció cambios en la Policía Nacional. Vean que controla. Ella controla a la policía, la misma que se metió en la Embajada de México. El 1 de diciembre siguiente, Palencia anunció cambios en la Policía Nacional. Cambió los generales, me imagino, no los que le convenían a ella. Además de mencionar, voy a correr todos los riesgos que sean necesarios. Ok, pues lo que está corriendo su riesgo es más bien que no la quieran en el país que la vio nacer. Digo yo, ¿no? Qué pena que ningún otro analista, ningún otro medio de comunicación o analista haya tratado este tema, de dónde viene la fuente de toda esta crisis. Pero bueno, así soy yo. Me gusta desnudar al poder. Bueno, aquí dice zona legal, dice zonalegal.net index de documentos de la Corte Constitucional del Ecuador. Esto es documento oficial, Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Y aquí están todas las demás instituciones del país. Servicio de rentas internas de los impuestos. Decretos ejecutivos del gobierno, del ejecutivo, perdón, del ejecutivo. El presidente Novoa es presidente, pero del ejecutivo, ¿no? Del legislativo, judicial, con participación ciudadana, etcétera. De una de las funciones del gobierno. Pero claro, a él le cae la responsabilidad de la seguridad del país. Decreto ejecutivo número 5. Designar, aquí está de lo que hemos leído, designar a la señora Mónica Rosa Irene Palencia Núñez como ministra del gobierno. Lo hace el 23 de noviembre, cuando ya por fin la señora es designada, o sea, es ecuatoriana, ¿no? ¿Se ve lo que estoy viendo? Sí. Gracias. Gracias a las 300 personas que están viendo esto. A los 5 me gusta en Facebook, por favor, si pueden regalar alguito, dicen en Ecuador. Regalen un poquito más de me gusta, si es posible, para que se pueda ver a más personas, sobre todo, para que se pueda saber de quién estamos hablando, ¿no? Dije 300 y se fueron todos, se fueron algunos. Saludos, infame, buenas noches, María Fibi Díaz. Perdón que no he saludado a los que están en el chat, en este momento lo paso a hacer. Javier, ya quedo las carritas, don infame, se le debe quitar la nacionalidad mexicana por traidor a la patria de México. Ángel, esas son decisiones de, bueno, yo no sé, ¿no? Pero ahora mexicanas y mexicanos, ustedes tienen que saber de dónde vienen las razones. Entonces ustedes dicen, no, es que no voy, no voy, no voy. Ay, la señora Sommer, pero de esta, esta, esta señora de origen házaro, no voy a decir más, bla, 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 no, no. Quien dio la orden fue una mexicana para atacar la embajada de México, ¿no? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Dice Javier, ja, 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 el profe Hugo le gusta desnudar al poder. No spawn, qué galán frase épica y sensual, dice Javier. Chuta, bueno, vamos a dejarlo como eslogan. ¿Le parece, Javier? Cada vez que nos veamos en los en vivo, usted haga, me acuerdo, que ese es un eslogan que surgió de la nada, ¿no? Nos gusta desnudar al poder. Otra vez, Novoa es fascista, dice José. Novoa es un personaje que deja a otros actuar y gobernar. Por eso esta transmisión, Novoa no está gobernando. Muchas gracias, don Infame, por su colaboración. Solo el pueblo salva el pueblo, dice mi querido don Infame. Pues sí, lastimosamente, esta señora Palencia era desde el pueblo, pero cuando llegan al poder se olvidan de la vaca, se olvida de cuando era ternero, ¿no? Así decía mi madre cuando me ponía un poquito altanero. ¿Cómo pueden haberla designado como ministra si era mexicana? ¿Cómo lo aceptaron los congresistas? ¿Por qué la nacionalizaron, Ecaro? Bueno, yo no entiendo, bueno, debe ser alguien de mucha confianza. Ahora, sabiendo que viene de Pancho Huerta un corrupto, un loco, un psicótico, o sea, no puedo decir más, o sea, esto viene de larga data, ¿no? Me da risa nerviosa lo que dice de Mónica Palencia. Están locos la mayoría de políticos. Se está volviendo loca la derecha, dice, no puedo leer, Silvia. Dave, querido Dave, le mando un abrazo, un saludo. Profe, muy buenas, disculpen mi ignorancia, pero ¿de qué tanto se le acusa al ex vicepresidente? ¿Podría hacer un video de lo que se le acusa y no le comprueban? Claro, con todo gusto de rock and roll lo haremos, si le parece, mañana. Novoa la nacionalizó antes de posesionarla de ministra comandada. Ciertamente, así fue, aquí estamos leyendo el decreto 23. Mexicana, no puedo decir eso, Siete Mares, aunque sea lo que sea, la señora es una mujer, una... Esa doña, 100% seguro, era o panista o priista. Hay gente que en México celebra y felicita todo lo que ha pasado en la embajada y dicen, mira, de que haya también hasta un... Una persona que haya perdido la vida, por no decirlo de otra manera, ¿no? Siempre piden sangre a algunos, cosas locas. Presidencia de la República del Ecuador, número 5. El quinto decreto de nuevo, el primer decreto de haber sido, soy el presidente de la República del Ecuador, gracias. Segundo decreto, voy a cambiar los muebles que dejó Guillermo Lazo porque aquí huele a azufre. De tres, voy a cambiar de choferes o pedir otro tipo de vehículos. De Toyota voy a pasar a Land Rover. Decreto número 5. Bueno, dice Daniel Loboasín, presidente constitucional de la República, considerando que el artículo 141 de la Constitución de la República dispone que el presidente de la República ejerce la función ejecutiva. Si ya no deberían decir presidente de la República, debería ser presidente de la función ejecutiva de la República del Ecuador. Porque este del hiperpresidencialismo marea, ¿no? Piensan que es un monarca o una cosa por el estilo, cuando el hombre no lo debería hacer. O al menos en documentos no debería. Es el jefe del Estado, del Ejecutivo, no del Estado, y de gobierno, pero del Ejecutivo. Nuevamente, ¿sí ven cómo se marean ellos mismos? Y responsable de la administración pública. De responsable de la administración pública, sí, porque es el Ejecutivo. Tiene carteras ministeriales, manejan el tema de impuestos, manejan el tema de cobranzas, manejan el tema de créditos, manejan el tema de seguridad interna y externa. Esas cosas sí, pero no es un emperador. Que el numeral 9 del artículo 147 de la Constitución de la República prescribe que es atribución del jefe de Estado nombrar y remover a las ministras y ministros de Estado y a las demás servidoras y servidores públicos cuya nominación le corresponda y, en ejercicio de las facultades y atribuciones que le confiere la literal ley del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, de la cual es el precedente, dice. Decreta. Artículo 1. Designar a la señora Mónica Rosa Irene Palencia Núñez como ministra de Gobierno, entre paréntesis mexicana, que ya la voy a naturalizar ecuatoriana, porque no confío en nadie más que en ella por alguna razón que no sabemos bien. Artículo 2. La persona designada cumplirá y acatará las normas de comportamiento ético gubernamental expuestas mediante decreto ejecutivo número 4 del 24 de mayo del 2021. Ministra de Gobierno, ojo, acá, este documento es PDF, lo siento, no puedo, pero aquí dice ministra de Gobierno, no dice ministra del Interior, o sea, de Seguridad y Fuerzas Armadas, o sea, ministra de Defensa, que por cierto hay un ministro de Defensa, pero también es otro títere de la señora Palencia. No existe, o sea, ella maneja todo. Con su celular gobierna el Ecuador y dice quién sale y quién no. Qué embajada se invade y qué no. Este decreto ejecutivo entrará en vigencia a partir del presente fecha sin perjuicio de su publicación en el registro oficial, ¿no? Si quieren revisar el documento, está en zonalegal.net, lo pueden revisar, documento en el que dice que la señora Palencia es ministra de Gobierno. Bueno, no dice de otras cosas más, pero como les digo, como no hubo a qué desaparecer ministerios y organizaciones, o sea, destruirlo al Estado, es un Miley, pero un Miley más millonario, es un Miley más mujeriego, porque Miley tiene otro tipo de gustos, la verdad. Miley, bueno, no nos metamos en esos temas personales. Pero en cambio Novoa sí tiene el gusto de la afición de la fiesta, digámoslo así. Don Infame, nuevamente, gracias por su colaboración, dice, Don Infame, hagamos realidad y gloria, la revolución de las conciencias. Tal como lo dice el excelentísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha demostrado también su humanismo en estas horas críticas. Cualquier otro presidente, incluyendo aquí a su humilde servidor Hugo Godoy Álvarez, en nombre de mi abuelo, por honor a él, Hugo Bolívar Godoy Álvarez, yo le daba un día a todo el equipo de la embajada de Ecuador. Ojo, miremos los ejemplos de las grandes potencias desarrolladas que inventaron la diplomacia. Rusia y Estados Unidos en sus perleadas intestinas entre ellos, dándose un día, dos días para sacar equipo consular, para mandar de las embajadas y de los consulados, tanto en Estados Unidos como en Rusia, dos países gigantescos, con cantidades impresionantes de consulados en cada uno de esos dos lados, que tienen que sacar 200, 300, 400 personas en cuestión de horas, de lado y lado. China, Estados Unidos también, países milenarios han hecho cosas mínimas, menores a esta, solamente por un documento o por pedir algo, o por supuestamente insinuar algo. Estos países han desmantelado embajadas y consulados. Y el presidente de México ha sufrido la peor afrenta, perdón, la palabra es afrenta, que un gobierno en la historia moderna, hablemos de modernismo en el sentido de la democracia o la protodemocracia que vivimos en la actualidad, en donde existe esto del sistema de derecho internacional y la diplomacia, algo que tiene menos de 200 años. ¿Es la primera vez que un Estado es ofendido de tal forma? Bueno, no. Bueno, hace unos cuantos días, seis días, fue el Estado de Irán, la República Islámica de Irán, que fue bombardeada, literal, no solamente que, no se intentaron meter en la embajada de Irán, sino que la desaparecieron, o sea, borraron la mitad, digámoslo así. Y no el edificio de las oficinas, sino a la casa del embajador, porque pensaban que allí estaban ciertos personajes, sabían eso, y lo que querían era acabar con ellos, no capturar a los presos. Al menos Jorge Glass está todavía vivo, yo sé que su vida es un tormento, pero, en la actualidad, pero al menos está con vida, y mientras hay vida y esperanza. Dicho eso, vamos a otro documento de ejemplo en donde la señora Valencia ejerce su poder. Ejerce su poder, su poderío. Ejemplo, ¿no? Este es un documento de ella. República del Ecuador, Ministerio del Interior. ¡Ojo! Dice Ministerio del Interior, o sea, ella gobierna en varios ministerios. Y Ministerio del Interior es la policía. Y últimamente también, por eso vamos a hacer. Acuerdo Ministerial número 7, ella también. El primero de acuerdo fue, por favor, cambiarme las cortinas de la oficina. El segundo, necesito tres choferes. No hay para, y les digo, literal, son así, ¿no? Necesito tres choferes nuevos. No, no, solo hay un vehículo y... No, 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 yo necesito tres choferes. En Quito, Guayaquil y Cuenca. Y tengo, y necesito que los autos sean blindados. Y necesito 30 policías de escoltas. Y necesito, porque la señora tiene más seguridad que el presidente de la República, o que, no sé, cualquier agente antidrogas, juez del país, o lo que ustedes quieran. O sea, la señora, cuando se mueve de un lado para el otro, se mueve la mitad de la policía. Ministerio del... Ministra. Doctora Mónica Palencia Núñez. Ministra del Interior E. O sea, encargada. O sea, lleva cuatro meses Daniel Novoa. Sabe exactamente cómo sabe el guiso madrileño en Madrid, en el mejor, en el restaurante más caro de Madrid. Sabe exactamente qué contiene un rollo de sushi en el restaurante más caro de Madrid, de comida japonesa. Sabe exactamente a qué huele detrás de la oreja de su asesora de comunicación actual. Una mujer muy bella, por cierto. Y no sé cómo le eran, porque ella es bien alta. Bueno, ese es otro tema. Pero no sabe cómo tomar la decisión de tener una ministra o un ministro del interior en el Ecuador, habiendo tantos personajes o individuos que podrían estar capacitados para aquello, ¿no? Bueno, él se fue a Durango para conseguir a alguien que pueda ser capaz de manejar el país mientras él disfruta la buena vida, ¿no? Que el numeral 8 del artículo 4 de la Constitución de la República del Ecuador consagra como deber primordial el Estado de garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz y a la seguridad integral. Esto lo escribió Mónica Palencia. Vemos un documento hecho por ella y impreso por sus 30 asesores. Que el numeral 1 del artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el sector público está comprendido, entre varios otros, por los organismos y dependencias de la función ejecutiva. Estos primeros artículos son los que sustentan, si se podría decir, son el pretexto o el sustento legal para lo que viene más abajo, es decir, su decisión jurídica, porque nada en el gobierno de cualquier país se hace fuera de la ley. Esa es la ley de lo público. No puedes hacer, no debes, o no, sí, no se puede, porque la ley lo impide, pero más allá, como vieron lo de la embajada, aquí les voy a dar una clase de retórica. En nuestra lengua, nosotros cometemos el error gravísimo de utilizar dos palabras que no son iguales. Poder y deber. Que el gobierno de Ecuador no debía invadir el espacio diplomático de la Embajada de México sin la autorización de México. Cierto, no debía, pero sí puede, así como cualquier país del mundo puede reventar cualquier embajada dentro de su territorio cuando les dé la gana. Sí, sí puede, pero no debe, porque eso destruye este tejido social que significa lo poco que hemos logrado para vivir en convivencia pacífica en el planeta. Al menos espacios de, no guerra, espacios libres de, yo no sé cómo llamarlo, ¿no? Zonas neutras, ¿no? Como ese hotel en las películas de John Wick. Y que no se debe romper eso, porque si se rompe ese protocolo, definitivamente se destruye todo lo demás. Y nos volvemos la selva nuevamente. Entonces, no se deben hacer muchas cosas, pero muchos dicen, es que no puede, es que el Ecuador no puede. No, no, sí puede. Tú te puedes lanzar del quinto piso del edificio donde vives, pero no puedes sobrevivir a ello. ¿No es cierto? O no deberías si no quieres morir. No sé si me explico, ¿no? Entonces, este sí es un problema de retórica que a mí, como ustedes saben, yo soy especialista en comunicación estratégica, y las palabras, su verdadero uso, su uso adecuado, conllevan a una educación, a una comunicación, eso, educativa, que transmite la información adecuada y no confunde. No confunde, porque si dicen, es que tú no debes salir con tal persona porque eres una persona casada. O sea, no puedes hacer, no, no, sí puede, no debe, porque tiene un compromiso monógamo con otra persona, ¿no? Más o menos prohíba la situación. Dice, estos son los artículos que sustentan una ley, ¿no? Que el artículo, o sea, una decisión política por parte de los que gobiernan, ¿no? Entonces, nuevamente, en derecho público, tú puedes hacer lo que la ley te permite hacer. En derecho privado es al revés. Entonces, para tomar una decisión, un ministro, secretario de gobierno, presidente, político, diputado, o sea, gente que cumple funciones públicas, solo puede actuar en lo que está dentro de los artículos de ley que le permiten su función. Le dice en un manual, usted debe hacer esto, 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 esto. Puede hacer esto, 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 esto. Tanto en el deber como en el poder, ¿no? Es una cosa importante. Bueno, el numeral 3 del artículo de la Constitución de la República, el ECCOR dispone, el Estado central tendrá competencias exclusivas sobre el registro de personas, nacionalización, extranjeros y control migratorio. Estoy leyendo lo que se está subrayando. Sí se ve, ¿no? Perfecto. Buenas noches, infamio y teotero. Saludos, saludos. Dice Oscar Ubalda, totalmente de acuerdo con el profe Hugo, se deben hacer cosas, pero no se deberían. A ver, se pueden hacer cosas, pero no se deberían, porque rompe la armonía social y el respeto, claro. Ahí entra también mucho la moral y por eso existe la ley. Las leyes, los códigos, las estructuras legales de nuestros países, de nuestras empresas, de nuestras familias, con todos esos códigos que rigen nuestra convivencia y nuestra existencia, si se puede decir, nuestra coexistencia entre seres humanos. Allí están los deberes y también los poderes, ¿no? Y casi todos tenemos poder para hacer muchas cosas. La ley es la que restringe que lo hagamos. Ya lo he dicho esto cien mil veces, creo, en las transmisiones. Poder y deber. Pero es una clase que tengo que mencionarla una y otra y otra y otra y otra vez, porque lastimosamente nuestras escuelas, colegios, no te educan bien. Fácil y sencillo. Y te tienes que dar cuenta en la práctica profesional ya, después de pasar muchos años, en los errores semánticos del lenguaje, ¿no? Cuando tienes problemas profesionales, ¿no? Cuando tu equipo se confunde y no hace las cosas como se deben, de deber. Dovere, dicen en italiano, ¿no? Should, en inglés. Can. Poder. En el artículo 389 de la Constitución de la República señala que el deber del Estado es proteger a las personas, colectividad. No nos vamos a ampliar en la sustentación de sus delitos. De todas las leyes que supuestamente ellos tratan de seguir para poder... O sea, que justifican sus deseos o decisiones. Dice, acuerda. Y esto es política pura y dura. Dicen en los medios de comunicación es que el político tal... No, 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 no. Política es esto. Crear normas, leyes, estatutos. Y esas leyes, normas y estatutos se las toma, se las crea, se las forma, según lo establecido por la ley anterior que lo permite. Tanto por un Senado, un Congreso, un Parlamento, un foro o por directamente decreto en solitario del presidente, del Ejecutivo para sus funciones específicas, porque la ley así se lo permite. Artículo 1. Con el fin de evitar y controlar el ingreso de individuos pertenecientes a organizaciones terroristas de delincuencia organizada o que constituyan una amenaza o riesgo para la seguridad pública y estructura del Estado, los organismos encargados de efectuar el control migratorio requerirán a los ciudadanos extranjeros que ingresen por las fronteras de Perú y Colombia la presentación del certificado de antecedentes penales del país de origen o de residencia durante los últimos cinco años, debidamente apostillado. O sea, más claro, esta señora decidió que para que no entren delincuentes al Ecuador por el norte y sur territorio terrestre, pues que tengan un certificado certificado de su país de residencia y de proveniencia de no tener antecedentes criminales. Ojo, esta señora estudió tantos años y tantos años y tantos años y se la quiere complicar a ella y a las personas, ¿no? ¿Cómo tú sabes si ese documento es realmente apostillado ilegal? ¿Por qué no tenemos hasta el día de hoy un sistema interconectado por internet, con todas las seguridades que ustedes quieran, en donde tienes prácticamente una interconexión por nombres o por documentos oficiales de las policías de los otros países o del sistema judicial de otros países para saberlo? Que ingresen por las fronteras de Perú y Colombia. O sea, solamente de esas fronteras. Entonces, si viene de Alemania y es un pedófilo, como ha pasado, no le van a pedir antecedentes penales. Ok, si es un asiático de los grandes narcotraficantes de Asia, no le van a pedir. O sea, solamente es para los de Colombia y Perú. Los pobres que no tienen para subirse en un avión y que vienen a pie muriéndose de hambre, ¿no? A ellos hay que pedirle antecedentes penales. Ok. Los niños, niñas y adolescentes acompañados de familiar dentro del cuarto grado de consaguinidad o segunda afinidad estarán exentos de la presentación de este requisito. O sea, ¿para qué estudiar tanto si les falta? O sea, en verdad, yo con mis años, y esto lo han dicho en privado algunos amigos míos, académicos, etcétera, el título no te hace inteligente, la mamá. La inteligencia es algo que se hereda. O la puedes desarrollar, no sé, pues, con deseo, con voluntad. Ah, pero ir a la universidad no te hace inteligente ni te hace desarrollar criterio. Esto es falta de criterio. Artículo 2. La exigencia, y con razón que fue a destruir la Embajada de México, falta de criterio. La exigencia del cumplimiento del requisito indicado en el artículo anterior será obligatoria mientras dure el estado de emergencia y reconocimiento del conflicto armado interno decretado por el presidente de la República del cuarto. Ayumi me dan la sospecha de que ya se inventó este conflicto armado interno para este tipo de documentaciones, ¿no? Bueno. Tercero. Sin prejuicio de inmediato cumplimiento del presente acuerdo, la Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior podrá emitir directrices y operativas que permitan su adecuado cumplimiento. O sea, tienes que comprar escáneres y cosas por el estilo para saber si el documento es real o no en el siglo de la tecnología, ¿no? ¿Por qué no invierten en algo así y hablen con los otros gobiernos en vez de pelearse con ellos? Primera, de la ejecución del presente acuerdo ministerial encárguese el Subsecretario de Migración del Ministerio del Interior. O sea, ella controla la migración interna y externa del Ecuador. ¿Sabrá la señora cuántos ecuatorianos están yendo del país por temor, por violencia, por hambre? Notifíquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional, a fin de que se aplique el presente acuerdo en el ámbito de sus perspectivas competencias. Ella controla Relaciones Exteriores, Movilidad Humana, Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, o sea, Militares, Policía Nacional, por ser la dura del Ministerio del Interior. Es la mujer que gobierna en el Ecuador. Tercera, el presente instrumento entrará en vigencia desde su suscripción sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. O sea, ni siquiera tienen que publicarlo, o sea, hacerlo público para que se empiece a ejecutar, ¿no? Quito 11 días de enero de 2024. O sea, cuando empezaron su magnífico plan de inventarse una guerra interna, ¿no? Sí, el país está en una violencia brutal, ¿no? Pero si quieren ser como Bukele, Bukele no organizó. Bueno, sí, dijo terroristas a los pandilleros, ciertamente lo hizo. Pero declarar guerra, bueno, hay una gran diferencia en aquello, ¿no? Además, Bukele gobierna. No, Boa no gobierna. Esa es quizás la más grande de las diferencias. En El Salvador no es que haya un superministro. Sí, hay personal que cumple funciones en el Ejecutivo de manera proactiva y todo. Pero yo veo a Bukele arriba, abajo, haciendo su versión radial de las mañaneras del presidente de México o su versión de Venezuela de aló presidente de Maduro y de Chávez o este... aló presidente se llama, ¿no? O tal vez lo que hacía Correa con las sabatinas, etcétera, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es la señora en su ejercicio del poder, ¿no? ¿Quieren verlo? Vamos a ver este video. Comparecencia de la señora Palencia en la asamblea. Porque la asamblea quiere saber qué está haciendo la señora Palencia. Le pregunta a un asambleísta, oiga, ¿y están en las cárceles? ¿Están controlando? O también es más del show y del cuento de que ustedes hacen cosas, como también decía Lazo y Moreno, con decretos oficiales y decirle terroristas a quien le dé la gana. Esto es del canal Teleamazonas de acá, de derecha, que recibe publicidad justamente del gobierno. Ah, tengo que quitar el micrófono porque si no, no van a escuchar. Bueno, la disertación extraordinaria de esta señora académica, ojo, ojo con lo que voy a decir. Estoy hablando de la persona, del ser humano, de la individua. No estoy hablando de nacional. Bueno, obviamente, espero que en México se distribuya esto de que es una mexicana la que decidió invadir la Embajada de México. Y que, por cierto, acabamos de superar por primera vez en el vivo más de 551 personas viendo la transmisión. Les agradezco un montón. No solamente por el trabajo que hacemos en conjunto aquí con ustedes, porque yo estoy solo, sino también porque esta información y este análisis debe llegar, esta educación debe llegar hacia todas y todos, desde México hasta la Patagonia. Bueno, ahora sí, dicho lo dicho, escuchemos a la superacadémica con maestrías y doctorados en la Asamblea del Ecuador. Miren cómo la señora es sujetada por su edecán, no sé, alguien de la policía, un general o algo, por los símbolos que tiene. O sea, son sus sirvientes, la policía. Ella gobierna la policía. Ella gobierna la policía. No sé, ya llevamos tres o cuatro pruebas de ello en documentos, como para ser irrefutable lo que estoy mencionando, tal vez, tal vez quieren más documentación. Bueno, la señora le preguntaron si se está, si es un show lo que está haciendo un teatro y la señora se enoja y dice, yo me estoy jugando la vida. Por una parte, tal vez, si realmente estoy haciendo algo positivo, me enojaría, pero esta señora nunca va al Ministerio del Interior. No se la ve nunca. cuando aparece solamente aparece con una manga de militares y de policías para amedrentar a quienes le preguntan a esta señora qué está haciendo el gobierno de Daniel Mauá por el país. Nunca. Nunca. Nunca aparece. No sé qué haga en el día. No sé qué haga en el día. No se ha subido los suelos en el Ministerio Público, o sea, en lo que es carrera pública. No se ha subido. Más bien, han disminuido los suelos. Y con la inflación en el Ecuador, que nadie habla de la inflación, nadie habla de cuánto cuesta vivir en el país y está sobre el 20 por ciento. Y les engañan que con la dolarización no existe inflación. Para el contrario, la inflación de Estados Unidos, multiplíquenla por cuatro porque es el efecto látigo. La periferia sufre más. Como la grande urbe, las ciudades. Ustedes ven que el centro de las ciudades es donde está la riqueza, se mueve la riqueza alrededor. Y alrededor es la periferia, el gueto, el suburbio, donde llegan las migajas. Asimismo es también cuando te dolarizas. Argentina, por si acaso. Te lo digo en Ecuador. Se mueren de hambre. 65 por ciento de los ecuatorianos no tienen ningún beneficio de la organización. Solo los narcotraficantes y los banqueros que lavan dinero, como Guillermo Lazo, que puso la dolarización en el país. Pero el pueblo del Ecuador ya se dan cuenta que es engañado fácilmente, porque no tiene acceso a información. Ustedes, los más de 500 que están viendo esta información, ustedes sí se están liberando. Pero lastimosamente el pueblo que no tiene cómo pagar YouTube no lo puede hacer. Qué pena. Es real lo que ocurre. Y me dicen a mí, ¿por qué no dividimos esto en videos de un minuto, de 50 segundos, para que el pueblo lo pueda ver? Es que en 50 segundos no se puede hacer. ¿O acaso vamos a empezar a dar clases en las universidades de un minuto? Uy, ¿turaríamos cuánto en la cátedra? Pucha, cinco años. Un minuto y después baile. No, pues tampoco así. Por eso Sorprendente Film siempre ha sido así. Por eso que me digan, bájese 20, 15, 30 minutos. No, 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 no. A mí me encanta enseñar, a mí me encanta educar. Me encanta decir la verdad. Pero para decirla tengo que primero hacer un antecedente. Tengo que explicarles por dónde vienen las balas. ¿Cuál es el arma? ¿Cuál es la mano que la empuña? ¿Cuál es el cerebro que le manda la mano a mandar la bala? Esta señora Palencia nunca, nunca ha ejercido su función como ministra del interior. Tal vez para inventarse la invasión al canal TC Televisión, sí, ahí no sé quién, quién nomás habrá trabajado en ese, en ese show mediático. Pero se darán cuenta que son especialistas en hacer show mediático para confundir a la población. Y esto está grave, está muy grave. No pueden seguir con el pan y el circo más. O van a destruir este pequeño país. Que ya lo vienen destruyendo. Ecuador, que alguna vez fue amazónico, ya no lo es más. No tiene amazonía. Y se va achicando, 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 achicando. Por el pueblo que es dominado, controlado y manipulado desde la politocracia que domina como canales teleamazonas, del cual me estoy sirviendo en este momento. Perdón, perdón, perdón por haber dividido el video, pero parado el video, pero esta señora Palencia dice mentiras. Ella no se está jugando absolutamente nada por el pueblo del Ecuador. Tiene hasta un policía atrás, para sostenerla, para hacer su show de griterío. No, me estoy jugando la vida, persiguiendo. No, señora, no la pico. Abruptamente la ministra de gobierno, Mónica Palencia, abandonó la sesión de la comisión ocasional que investiga el caso Villavicencio. Guau, cuántas asistentes, asesores, policías por ahí, su séquito, ¿no? Y más gente del gobierno ahí. Lo que le invitaron a decir es, pues señora, el país está en crisis, díganos, ¿cómo está haciendo las cosas? ¿Cuántos edecanes y policías al servicio de la señora Palencia? Uno, dos, tres, con carpetas, computadoras, libros. Este señor, estos jovencitos de Guayaquil que se trajo, que la verdad, todos son altivos y soberanos, ¿no? Pero para yo no sé qué, la verdad, ego y orgullo es lo único que tienen, pero realmente el país no lo están cambiando en absoluto. Y ojo que ya tienen cuatro meses. Ojo que ya tienen cuatro meses. Sí, es que no tienen mucho tiempo. Bueno, sí, pero cuatro meses es poco, pero hermano, estás llevando al país a una destrucción total. Un año de Novoa. Un año de Novoa en Ecuador. Y nosotros podemos entrar en una grave crisis social. Un año. Lazo en dos. Nos llevó a casi una, a volvernos el país más peligroso del mundo. Fuera de un conflicto militar. Bueno, Haití nos está ganando ahora. Porque Haití está viviendo en ecuatorianización. Ejemplo, Salvador, que ahí se mantenía entre uno y otros el tema de las pandillas versus el gobierno y la corrupción. Ecuador, en donde ya lo sobrepasaba. Había territorios en el Ecuador en donde mandaban bandas criminales que no son bandillas. Estas son bandas criminales dedicadas al narcotráfico internacional, a la extorsión, etc. Bueno, ahí está la señora Palencia, rodeada de un séquito de equipo. Con todo ese equipo, no puedo hacer una presentación adecuada para los asambleístas para que ellos en el Senado digan, bueno, sí, sus números son buenos, ¿no? O sea, realmente están haciendo las cosas bien. Se ve, se aprecia. ¡Bravo! Qué show, ¿no? Sosteniendo en el brazo a una ministra, a la superministra, a la presidenta, no electa del Ecuador. Me parece interesante que su asesor, su equipo, bueno, el señor está ocupado, se está preocupado, ¿no? Por la salud, la integridad, ¿no? A lo mejor se puede caer la señora porque ya entra a la tercera edad. Pero el de aquí, como todos sus chicos, pecho frío, o sea, ¿verdad? Ni les va, ni les viene. Y mascando goma de mascar, ¿no? Chicle, debería ser prohibido eso. Cuando yo estudiaba, al menos en las aulas era prohibido andar con goma de mascar, con chicle, como le llamen ustedes a sus países, ¿no? Pero el hombre, no, está feliz. Está feliz. Mascando chicle, es algo que yo jamás, ni en mi equipo lo permitiría, trabajando. Tal vez en los deportes, por el estrés, en el béisbol, qué sé yo, pero... Cuase todos sus papeles, pretextos, no se queda ahí para seguir respondiendo, simplemente va, se sienta, se levanta y dice, yo no voy a decir nada, porque yo soy la emperadora, la emperatriz, y yo mañana voy a hacer cosas impresionantes en la historia del mundo. Sí, señora, rompió lo, rompió la estructura diplomática del mundo. Mónica Palencia abandonó la sesión de la comisión ocasional. Finalmente, a ver, perdón, una asesora, dos asesoras, para llevarle los maletines, ella con su carterita y todo, y aquí tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, para también llevarle otros maletines. Y llevarán tanto, Diga el caso Villavicencio. Y esta es la asambleísta con la que tuvo el encontronazo, ¿no? Que es... Mónica Palacios. Las dos son Mónica, ¿no? Coincidencias, ¿no? No existen las coincidencias en el mundo. La dejó hablando a la asambleísta. Bueno, este policía creo que es de ahí, del lugar, de in situ, ¿no? Aquí está alguien haciéndole, grabándole al asambleísta que le está respondiendo. Sí, se ve que le está grabando directo allá. El que está mascando goma de mascada, chicle o lo que sea. Miren este personaje, este G.I. Joe aquí. Bueno, yo no he visto este tipo de cosas. Bueno, sé que el país está en crisis, pero... Este tipo de seguridad yo no lo había visto nunca, ¿no? Con... Ahí como todo el servicio secreto. Armado. O sea, qué interesante, ¿no? Van armados dentro de la asamblea. Bueno, aquí uno se ve al otro y dicen, bueno, la jefa se enojó. Ya nos tocó irnos al almuerzo más rápido. Bueno, vámonos. Y este señor ahí con chaleco antibalas y todo. ¿A quién han capturado? Señora Palencia. A Jorge Glass. ¿Cuántos ha matado a Jorge Glass? ¿Dónde está Fito? ¿Dónde está... Este... Colón Pico? Rasquiña, no sé. No, no, no conozco todos los nombres de todos los que surgen cada día como nuevos jefes de bandas. ¿Dónde están? ¿Cuál es la banda grande que ha caído en estos cuatro meses desde que ustedes están en el poder? ¿Cuáles son las bandas que han caído? Son los muchachos de barrios marginales que se pasan drogando y asaltando, que sí, son peligrosos, pero eso es marginalidad. ¿Dónde están los grandes cabecillas, no? ¿Dónde están los poderosos? ¿Dónde están los que lavan dinero? ¿Dónde está Guillermo Lazo dando clases en la Universidad de Florida? No, 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 ni siquiera tiene título universitario, porque ya está dando clases allá. ¡Denis Moreno! Casino Papers en Paraguay, ahí disfrutando de una piña colada en el río Paraguay, en el lago Paraguay. Bueno, pues no lo sé, pues no. Eh, pues no lo sé. Y están ahí grabando también, entradas, salidas. A ver, veamos. Perdón que me ría, pero esto es impresionante. ¿Cómo una persona que tiene tantos títulos, estudió en España, estudió en Cuba, estudió en México, estudió en Ecuador, necesita que le lleven la cartera y los maquillajes? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Es un cometa la señora, la señora es un cometa con una estela. Con razón que cometió el gravísimo error histórico para la vergüenza de Ecuador y también para la ofensa de México, lo que acabó de hacer, mandar a su séquito policial a que se meta en la embajada de Ecuador. De México, perdón, en el quito. Y sigue ahí. Ah, se saluda ahí con otro, me ve. Nos vemos más tarde, mi pana. Dos, cuatro, cinco, ¿no? Ella lleva su cartera ahí. Guau. Seis con el que masca chicle, ¿no? Vamos a demascar. La ministra reaccionó de esta manera después de que la asambleísta correísta, Mónica Palacio... Y este medio chayotero, ¿no? Pautero. La asambleísta, ¡correísta! O sea, ¿y la señora Palencia qué es? ¿Noboísta? Como su exesposo, este... ¿Cómo es que el personaje este que da pavor? Huerta, Huerta, Huertista. ¿La señora Palencia qué es? ¿Yo qué soy? Tal vez... Lópezista. Porque soy amigo de Jesús López y concuerdo casi con todos sus criterios en estos temas. Vamos a ver cómo la defienden. Le hiciera una acusación. Señora ministra, yo no quiso reaccionar. Correísta, Mónica Palacios, le hiciera una acusación. ¿Tenemos que fue una acusación o fue una pregunta, no? Como asambleísta tienen la postestad de... O sea, tienen la autoridad, según la ley, de legislar. O sea, de... Según la ley, poner al poder, a los otros poderes también a investigar si es que habían cumplido o no bien sus funciones, ¿no? Es chistoso la otra asambleísta que está aquí, hay otra asambleísta del mismo partido y otra, pero esta asambleísta está como utilizando mucha capacidad intelectual, ¿no? Está, pero, pero, no sé si concentrada o tratando de entender, pero ahí está, ¿no? Yo no quiso responder, ¿por qué? Porque está encubriendo a esas bandas delictivas. ¿Por qué no quiere responder? Porque está encubriendo a bandas delictivas y la señora Sala decía, no le permito. Ya hemos de hacer algún programa sobre Daniel Novoa y sobre los negocios turbios de su abuelo, de su padre, y, bueno, no sé si él también, ¿no? Pero bueno. El presidente de la República, Daniel Novoa, reaccionó en su cuenta de X sobre lo sucedido. La ministra Palencia ha sido fundamental durante este grave conflicto interno. Este gobierno se ha jugado la vida en la guerra contra el narcoterrorismo. Ok, la ministra Palencia ha sido fundamental durante este grave conflicto interno. No podemos permitir que la lucha por la paz de los ecuatorianos sea desacreditada. Esta es una falta de respeto a la familia de Villavicencio. ¿Qué tiene que ver Villavicencio en esto? Y a todo el trabajo que ha hecho el gobierno. A ver, entre Novoa y Lasso, entre Lasso y Novoa, tenían a los capturados, a los ocho supuestos involucrados en el asesinato de Villavicencio. Cuando tú vas preso, cuando una persona va detenida hacia una cárcel, prisión o centro de reclusión o de, no le dicen transformación, centros de rehabilitación social. No lo son en casi ningún lado, tal vez en algún lado de Europa o hacia así, pero aquí no. Aquí son centros de corrupción mayores, de descomposición humana. Tú estás, cuando te llevan preso, tú estás de, la palabra no es detenido. Tú estás en la responsabilidad del Estado que te está llevando preso, que te está reteniendo. O sea, tú, seguridad depende del gobierno, de ese gobierno que te ha apresado. Si mueres, mientras estás en la tutela, custodia, como quieras llamarlo, del Estado, tu muerte es responsabilidad del Estado que te ha llevado preso, cautivo, como quieras llamarlo. Es la responsabilidad de quienes gobiernan, de quienes mandan. Y en el Ejecutivo, de cualquier país, la seguridad depende de ese lado, del Ejecutivo. Porque el Legislativo, como dices, también la función, ¿no? Legislan, hacen leyes, crean los poderes. Se puede hacer esto según las leyes que se van creando. ¿Quiénes lo hacen? Los Congresos, los Senados, las Asambleas, como en el caso de Ecuador, así se llama, ¿no? Y tienen ese trabajo. Y también cumplen la función de fiscalizar, es la palabra en lo público. O sea, de investigar, de auditar, de saber si están haciendo bien su trabajo los ministros, el presidente, el Ejecutivo y otros más. Para tratar de evitar que haya corrupción, para tratar de evitar que a algunos se le vayan demasiado los poderes encima. Por eso es que se dan estas reuniones. Y la asambleísta lo que hizo fue preguntarle, oiga, murieron ocho. Los ocho supuestos involucrados en la muerte de ese señor Villavicencio. ¿Por qué? No entendemos. ¿O será que el gobierno está ocultando la verdad? ¿O protegiendo a quienes realmente son los culpables? ¡No le permito que venga a decirme! Mi experiencia profesional de larga data es que el que sale gritando a defenderse es porque realmente tiene miedo. El miedo genera violencia. En semiótica revisamos siempre eso. El miedo genera violencia. Cualquier persona que se siente afectada por miedo, reacciona con violencia. Y en el caso del mentiroso, ¿cuál es el miedo? ¿Qué produce miedo en el mentiroso? Que se sepa la verdad. Que se ha descubierto, se ha revelado. No podemos permitir que la lucha por la paz de los ecuatorianos sea... A lo de Daniel Lovoa lo meten allí en Ecoavisa, porque en este canal Teleamazonas, Ecoavisa es otro gobernista. Lo meten allí como para hacer todo un encuadre, ¿no? Toda una estructura de mensaje en el que sustentan que la señora fue perseguida, que el gobierno... O sea, ¿por qué tenían que ponerlo de Novoa para defender a Valencia? Defendamos a Valencia con datos. Por ejemplo, si realmente es un medio de comunicación que quiere informar y educar y orientar, pues pongamos los datos de las capturas, de la pacificación de las cárceles, de las dotaciones de equipo, de las investigaciones, de todos los procesos que ha hecho la señora. No sé, pues, ¿no? Y en el Ministerio de Gobierno, porque como es superministra, en el Ministerio de Gobierno también, lo que hayan hecho con las nuevas políticas. Yo no sé qué hará en el Ministerio de Gobierno. Y también en Relaciones Exteriores, qué está coordinando. Y en Defensa. No, bueno, yo sí puedo poner ahora que la señora Valencia, lastimosamente, ha fallado muchísimo y la gran falla. No existirá personaje en la historia de la humanidad. Desde ahora en adelante le digo, Mónica Valencia, si en los libros de historia hablarán de cometer un grave error en la historia humana, será usted, mexicana, afectando la embajada de su país, de la nación que la vio crecer, que la alimentó y que la hizo una mujer adulta, cuando se embriagó de poder en otro país. Autócrata completamente, ¿no? Fuera del derecho, fuera de todo. Pero bueno, Ecuador es un país autócrata. O sea, aquí quizás surgen emperadores cada semana, les comento. Acreditada. Es una falta de respeto a la familia de Villavicencio y a todo el trabajo que ha hecho el gobierno. Este fuerte enfrentamiento en la Asamblea se dio en el marco de las comparecencias por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. La comisión llamó a comparecer a la ministra, así como a varios generales de la Policía Nacional, para hablar, entre otras cosas, sobre los procesados. La comisión continuará su sesión este jueves. ¿Y qué ha pasado de eso? Absolutamente nada. Palencia sigue siendo la mujer más poderosa del Ecuador. Lo acabamos de ver ayer. Tan poderosa es Palencia que tiene la potestad de ser como Netanyahu en el israelismo. Nosotros vamos, como él habla, ¿no? Vamos a destruir a nuestros enemigos. Bombardeen la embajada. ¡Pum! Bombardeada la embajada. La señora Palencia dice ¡Nosotros! Aquí, justicia. Yo lo voy a meter preso a ese señor así tenga que invadir la embajada de México. Mañana invádanla. ¡Pum! Invadir en la embajada de México. Y sacaron a Jorge Glass. Ojo que yo he estado hablando una hora entera del background, como le dicen los estadounidenses. De lo de atrás. De quien toma las decisiones. Del titiretero. No del títere, ¿no? No del show, no del circo. Sino de lo que está sobre eso. Entonces, ciertamente Glass es parte de todo este entramado. Para justificar una guerra necesitamos un archiduque. Y el asesino del archiduque, ¿no? Remontémonos a la famosa primera guerra. A la guerra. No, primera guerra. Como que no hubiera habido guerras antes en Europa. ¿Y Napoleón qué fue? ¿Y la guerra de las rosas qué fue? Primera guerra mundial. Segunda guerra. Vamos, chicos, eurocentristas. Reconozcan que han vivido toda su vida desde que existen en la continua y constante guerra. Incluso ahora, con el tema Ucrania. Así que primera guerra mundial. O sea, díganselo a quien no leyó historia, por favor. Pero bueno, haciendo la referencia de esa guerra, la guerra en los años 20, el 10 hacia el 20, digámoslo así. Necesitamos un archiduque y un asesino del archiduque para que empiece el pretexto de otro conflicto militar a gran escala, ¿no? Entonces, siendo así, en el Ecuador necesitamos también un pretexto, un chivo expiatorio. Necesitamos demostrar que somos fuertes, poderosos, que sí estamos haciendo cumplir la ley, que perseguimos al delincuente, ¿no? Es como que también mañana por mis comentarios me empiecen a perseguir a mí, me inventen cosas y me hagan un gran criminal, ¿no? Pero ellos saben que para ellos es fácil destruirme, pisotearme y acabarme, porque no sé manejar armas. O bueno, no se ha dado la necesidad de. No soy jefe de una banda organizada que puede desestabilizar todo un país. Todo lo que ustedes quieran. Soy un enemigo fácil de destruir. Eso es lazo. Eso es el señor Glass. Se enfrentan a quien pueden destruir, como la OTAN, ¿no es cierto? Como el Reino Unido, como los Estados Unidos. Directamente no se van a enfrentar con quien saben que les pueden responder y el revés puede ser más fuerte, ¿no? Y adiós. Ejemplo, nuevamente, Estados Unidos. Entonces, eso es lo que están haciendo con el señor Glass. Ya lo tienen destruido y acabado. Y le siguen sacando jugo a una naranja que ya no tiene más gotas que sacar. Por ende, esto realmente cae en un pozo al vacío, ¿no? No hay una realidad palpable y patente que se pueda sentir en las calles del país en donde la violencia y la criminalidad disminuirán gracias a que el viernes se metieron a la Embajada de México y sacaron al señor Jorge Glass. Perdón, se activó eso nuevamente. No va a ocurrir. Lo que ellos quieren es obviamente que el pueblo ecuatoriano... Y aquí está la semiótica de todo el tema, ¿no? Si bien es cierto, Palencia es la ejecutora, la Himmler de todo esto... Ya estoy metiendo el fascismo acá. La Himmler de todo esto. Pues, digamos que la realidad la realidad es que tenían que ocultar esta semana que ya está pasando que aumentaron al 15% del IVA en el Ecuador en la peor época de miseria que el país haya visto en décadas. Porque ustedes creen que los ladrones y los que se meten a las drogas y a vender drogas y todo eso lo hacen porque viven en buenos barrios y de repente se aburren. Un buen chico ahí que está en un buen colegio que, no sé, vive en un buen barrio y que tiene todo en la casa, tiene comida, va a la escuela, el padre lo obliga a ir a la universidad a estudiar algo que no quiere, esa es su depresión y por pereza o por aburrimiento dice me voy a meter en una banda criminal y voy a ser un narcotraficante. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que muchachos que dicen bueno, es que la verdad el fútbol no me gusta, tal vez no quiero estudiar libros pero me obligan a hacer algo. Voy a empezar a secuestrar personas porque la verdad es que me cae mal la gente. ¿No es cierto? Misántropo me hago misántropo a odiar a la gente entonces la empiezo a secuestrar. ¿Ustedes creen que el crimen se da por eso? En pleno siglo XXI después de todos los libros de sociología, antropología, historia, finanzas, nos tragamos el cuento de que la delincuencia es producto del mal corazón del ser humano que nace malo. ¿Ustedes creen eso? No, no, ¿verdad? No, no, ¿cierto? Ay, pero profe, ¿y entonces el presidente que es un niño rico y que hace cosas malas? Bueno, hay grados. Hay grados. Yo estoy hablando de delincuencia. Otra vez. No estoy hablando de vicios. Hay una diferencia entre sobrevivir e imponer la ley del más fuerte y volverte un antisocial porque la sociedad está en tu contra y otra muy distinta es tener vicios incluyendo también la codicia. ¿Ok? Como la de Guillermo Lazo. Que a la larga de los años para tener dinero y poder vas haciendo tanta porquería y tanta porquería y tanta porquería que cuando llegas al poder absoluto ya eres completamente una metástasis de una enfermedad podrida y asquerosa llamada codicia, ¿no? Con avaricia y todo lo que vos quieras. Dicho eso, era lo que quería mencionarles. Espero que esta transmisión haya sido de su agrado. Gracias por haber roto el otro récord. Estamos más de 600 al mismo tiempo. Les agradezco un montón. Quiero a través de esta transmisión no terminar antes de decir que me duele y me apena mucho lo que se le ha hecho a mi hermano pueblo mexicano. Esto no tiene reparación. Quiero que también lo entiendan en la experiencia que tengo en temas internacionales. No hay reparación. El cristal se rompió. Lo que podemos hacer es convivir con esta realidad. Y eso también le digo a diplomáticos de otros países. De ahora en adelante ya no nos sentimos seguros como yo lo escribí en Twitter. Sí, ya no van a estar seguros en ningún lado. Porque cualquier gobierno loco o demente si se le ocurre los desaparece, los acaba, los destruye, revienta a su embajada. Terrorismo de Estado. Porque no hay instituciones internacionales que castiguen severamente estas cosas. Porque la ONU es un pecho frío, es un agua ni caliente ni fría. entonces empiezan a darse estos procesos de descomposición social internacional en convivencia internacional. Porque un Estado o un gobierno ataca a otro Estado, se inventan los ISIS, se inventan los Al Qaeda, se inventan los Osama Bin Laden y no pasa nada. ¿Por qué otro Estado asesina, cribilla, mata niñas y niños y mujeres en Palestina y no pasa nada? ¿Por qué otro Estado anda con sus oficiales de policía y ejército a invadir una embajada de un país que es pacífico, que busca la pasividad y resolver las cosas de manera consciente y soberana? México. Pero no, hay que golpearlo, hay que afectarlo porque se deja. Así como se dejó hace 100 años más quitar California, Texas, Arizona y todo lo demás. Golpeen a México. Ese ejemplo típico del hundiendo al de al lado yo me voy para arriba, ¿no? Eso es lo que está pasando en esta cultura del abuso, del bullying entre naciones porque no pasa nada. Y bueno, eso es para terminar. No hay una solución, pero lo que sí está haciendo el gobierno de México a través de su presidente es no hacerlo más grave, no hacerlo más grande, no complicarlo, complicarla. No dejar en la indefensión a aquellos ecuatorianos y ecuatorianas que están llegando a México con el objeto de ir a Estados Unidos para salir de la miseria, de la violencia y de la persecución. El presidente Andrés Manuel López Obrador sabe cuántos ecuatorianos y ecuatorianas están cruzando la frontera de manera desesperada y él no quiere que esas personas se queden allí en Guatemala sin poder seguir, sin poder avanzar. Por todo ello es que el presidente de México ha decidido no enviar a la diplomacia del Ecuador a casa en forma recíproca con el ojo por ojo, ¿no? Vemos que él es un hombre más allá de aquello. Para ustedes mexicanas y mexicanas quiero decirles que lo mejor que podemos hacer es no ser igual a nuestro agresor. Aprendan esta lección. Si yo juzgo los malos actos de otro, por lo mismo no debo hacer los mismos actos si no me convertiría doblemente en peor que aquel al que estoy juzgando. Creo que esa es la gran lección que nos deja el presidente de México que ojo, esta crisis es para golpearle al presidente de México. Los gringos no dan un golpe sin no querer matar 10 moscas a la misma vez. Y ya sabemos para quién trabaja la señora Palencia, la fiscal general Diana Salazar, del cual hicimos un video hace una transmisión hace dos horas, hace dos días. Vean ese programa también para que vean cómo se van encajando, se van uniendo las piezas, ¿no? Y lo que está pasando en la Argentina ahora también, todo se va juntando, se va igualando. Lo que quieren afectar obviamente son las elecciones de México y preparémonos porque esto es solamente el comienzo. Yo lo dije hace tiempo, lo dije hace varios años. Yo prefería que el presidente Andrés Manuel se reeligiera, se lanzara porque iría imposible ganarle. Pero como saben que pueden ganarle a Sheinbaum, hay la mínima posibilidad, van a empezar a ensuciar el proceso electoral en México como lo hicieron aquí en el Ecuador ya tres veces. Van a hacerlo y ya lo están haciendo. La primera fue invadir la Embajada de México en Ecuador. Vamos a ver, vamos a ver a cuántos más matan en México, vamos a ver a cuántos más ensucian, cuántos más contaminan, cuántos más engañan, cuántos más mienten para tratar de afectar esta campaña electoral y que no siga la 4T, que no siga Moreno en el poder. Va a ser duro. Lo que me duele es la muerte de civiles en toda esta situación. Recuerden que lo de Krokus en Rusia, en Moscú, había sido planificado para afectar las elecciones de Putin, del presidente Vladimir Putin, que por cierto es el hombre más votado de la historia de la humanidad en democracia. Vean el video aquí mismo en el canal, sorprendente, Fionz. Gracias por todo, por acompañarme en esta transmisión, por favor compartan, difundan, suscríbanse al canal. Si no son miembros del canal y tienen por ahí dos pesitos y quieren pagarlo mensualmente, pues lo hacen muy bien. Ah, y ojo, dos horas de transmisión creo y no he dicho lo... Tenemos un PayPal, es Hugo Godoy Álvarez, pueden colaborarnos en el PayPal para que podamos seguir creciendo. Queremos, tenemos un fondito que queremos hacer que se llama Selva Bajo Ataque para hacer una investigación, un buen documental sobre cómo, qué es lo que está pasando en esa selva atacada por las transnacionales acá en el Ecuador, en frontera con Perú y Colombia, ex Ecuador. También tenemos, como lo dije en la última transmisión, si quieren aportar para que enviemos un equipo a Paraguay para ver cómo vive Lenín Moreno, pues si quieren poner dos pesitos para pagar el pasaje de avión, el hotel y la comida de dos, tres días e ir a ver si Lenín Moreno nos atiende y ver cómo vive, pues gracias. Si los que son ecuatorianos tienen ese interés, esa colaboración, pongan en Paypal para ver a Lenín Moreno con esos pesitos. Y en el caso del Ecuador también tenemos una cuenta de ahorros en el Ecuador, en el Pacífico, ¿no? El Banco del Pacífico. También tenemos en Guatemala, me parece, Banco Proamérica para Centroamérica. ¿Conocen el Banco Proamérica? Tal vez, ahí tenemos una cuenta. Así que pueden depositar allí también con esas contribuciones. Les agradezco mucho la compañía, pasen la voz, buena tarde, buena noche, cuando vean esto o buenos días si lo ven mañana. Hasta luego. Nos vemos mañana. Mañana voy a transmitir también.